Vamos a ver bien, perdí una batalla Vamos a ver bien, perdí una batalla Tarde en llegar y al final, al final hay recompensa Mamá sabe bien, pequeña princesa Cuando regresé, todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre calme Se bucea el silencio No está mal sumergirme otra vez ¡Al final! ¡Ey Recompensa! ¡Tar en llegar! ¡Y al final! ¡Al final! ¡Ey Recompensa! ¡Tar en llegar! ¡Y al final! ¡Y al final! ¡Ey Recompensa! ¡Tar en llegar! ¡Y al final! ¡Y al final! ¡Ey Recompensa! ¡Tar en llegar! ¡Tar en llegar! ¡Y al final! ¡Ey Recompensa! ¡Tar en llegar! ¡Y al final! ¡Ey Recompensa! ¡Tar en llegar! ¡Ey Recompensa! ¡Tar en llegar! ¡Y al final! ¡Ey Recompensa! ¡Gracias! 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 ¡Uuuuh! ¡Ah, la vez de que no! ¡Dios, que no! ¡Dios, que no! ¡Ay, de mi casa! ¡Uuuuh! ¡Ah, la vez de que no! ¡Dios, que no! ¡Dios, que no! ¡Ah! ¡Dios, que no! ¡Dios, que no! ¡Dios, que no! ¡Dios, que no! ¡No! ¡Ah, la vez de que no! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Gracias por ver el video! 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 Hará la entrega de esta distinción la sostenedora, señora Paula Vera Sighetti, acompañada de la Coordinadora de Educación Parvularia y Primer Ciclo, señora Lorena Obando Gallardo, y la Educadora de Párvulos, señora Tamara Agüero Vera, quienes los recibieron en su ingreso al establecimiento. Los estudiantes que reciben el premio a la permanencia son... Leoren Juliana Canales Rivera Alejandro Andrés González Jofre Bastián Rodrigo Mansilla Mansilla Francisca Aranza Mayorga Mansilla Romina Andrea Sánchez Gallardo Idamir Bastián Obrer del Quesada ¡Gracias! 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 Los estudiantes Francisca Mayorga Mansilla Bastián Mansilla Mansilla y Romina Sánchez Gallardo en representación de sus compañeros entregarán un ramo de flores a sus profesoras y sostenedoras símbolo de gratitud por la labor cumplida. Un fuerte aplauso para ellos. En el corazón está la fuente de tus nobles inspiraciones. Allí es donde echas raíces. En cada impulso vas avanzando para convertirte en quien debes llegar a ser. Vas forjando tu propio camino, distinto al de todos los demás. Nuestros jóvenes son diversos y hoy queremos destacar sus talentos entregando un reconocimiento a los estudiantes que sobresalen en cada una de las áreas de aprendizaje. Área humanista. Recibe este premio un estudiante que ha manifestado poseer la inquietud por el conocimiento concretando así el ideal del humanista un ser integral que considera la lectura como herramienta fundamental para su desarrollo y se interesa por comprender los procesos sociales que nos rodean. Su trayectoria demuestra sus habilidades de oratoria, análisis y razonamiento siendo reconocido en los talleres de lenguaje e historia. Sus altas calificaciones se suman a su destacado promedio de puntaje PSU en las asignaturas humanistas en las que siempre ha destacado desde su ingreso al establecimiento en séptimo básico y en las que ha demostrado esfuerzo, responsabilidad, pulcritud y dedicación. Ha sido reconocido además en el idioma inglés obteniendo una beca para profundizar sus conocimientos en el idioma asistiendo a clases en American Corner y representó al colegio en el concurso de historia realizado por el Colegio Punta Arenas. Además honra a su colegio cumpliendo con dedicación y orgullo su rol como abanderado. Entrega este reconocimiento el coordinador académico del segundo ciclo señor Gerardo Cabezas Grandón Recibe el premio del área humanista Brandon Jesús Aguilar Gallegos ¡Gracias! 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 científica. Recibe este premio el estudiante que cumple con las características del perfil científico. Estructurado, lógico, tolerante, crítico, líder, colaborador y proactivo, mostrando sus sobresalientes capacidades de lógica, resolución de problemas, su constante cuestionamiento en la búsqueda de nuevos conocimientos, su solidaridad en compartir la sabiduría adquirida, autoexigente con su quehacer diario, perseverante, luchador, con excelente disposición hacia el trabajo. Destacado durante toda su enseñanza media por su alto desempeño académico, fue reconocido con el premio del taller de ciencias en dos oportunidades. Además, ha sido representante de nuestro colegio en el concurso Tesoro Magallánico de Gasco y en competencias de debate y actualidad. Entrega este reconocimiento la profesora de matemática, señora Gloria Yáñez Cruz. Recibe el premio del área científica, Sebastián Esteban Segovia López. Recibe el premio del área científica, Sebastián Esteban Segovia López. Área Artística Recibe este reconocimiento una estudiante que ha mostrado amplio interés y talento en el área Destacándose por su pasión a la hora de emplear su talento Ya sea para hermosear las paredes de su colegio Participar en la muestra gastronómica o adornar el escenario para algún evento importante Desde muy pequeña ha participado en talleres de la Casa Azul del Arte Entre ellos danza folclórica, grabado, cerámica, música y practicando violín El Teatro Municipal, entre otros escenarios, recibieron la manifestación de su arte en múltiples presentaciones En el año 2015 obtuvo el primer lugar en el concurso de pintura de Raike Y participó del equipo ganador del Tesoro Magallánico de Gasco En el que colaboró en la producción artística del trabajo Como todo artista ha buscado enriquecer su vida con nuevas experiencias que plasmar Lo que la llevó a México en el intercambio estudiantil realizado a través del colegio Entrega este reconocimiento la profesora de Artes, señora Verónica Sepúlveda Pérez Recibe el premio del área artística Leoren Juliana Canales Rivera ¡Aplausos! 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 Área deportiva Recibe este premio la estudiante que ha mostrado sus sobresalientes capacidades en esta área a través de su participación constante en futsal y tenis de mesa. Se caracteriza por su responsabilidad en las convocatorias y entrenamientos representando al colegio en diversas competencias y obteniendo junto a su equipo los siguientes logros. Primer lugar en la Copa Bicentenario Luis Alberto Barrera 2011 Primer lugar en el Campeonato Internacional de Fútbol Escolar de la Escuela Manuel Búlnez 2012 Segundo lugar en la Copa Santo Tomás 2012 Tercer lugar 2012 Segundo lugar 2013 Y primer lugar 2015 En el Torneo de Futsal Humberto Vera Organizado por el Colegio Cruz del Sur Tercer lugar 2014 Y primer lugar 2015 Del Campeonato de Futsal del Colegio Alemán Tercer lugar en categoría Damas Del Torneo de Futsal Insuco 2015 Representó el Colegio en distintos torneos de tenis de mesa regionales Y obtuvo el tercer lugar en equipos en el Torneo Nacional de Tenis de Mesa 2009 Entrega este reconocimiento la profesora de Educación Física Señora Elizabeth Opaso Saldivia Recibe el premio del área deportiva Francisca Alexandra Rosas Leal ¡Aplausos! 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 Aplausos Aria Pastoral Se otorga este reconocimiento A un estudiante que representa fielmente los principios y valores del Evangelio Destacando su trabajo a favor de los demás al interior de la comunidad educativa Destacado en los cuatro años en la asignatura de religión Es una persona cercana y amable en todas circunstancias Lo que ha sido reconocido por sus padres Quienes le han entregado el premio al mejor compañero en más de una oportunidad Este legado de pastoral en su curso desde hace cuatro años Tarea que cumple dando testimonio de su fe Es un estudiante que vive su fe en Jesús Respetando a todos los demás en sus creencias Entrega este reconocimiento el coordinador de pastoral Señor Freddy Intul Soto Recibe el premio del área pastoral Cristóbal Sebastián Aguilar Ollano ¡Aplausos! 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 Premio trayectoria inclusiva se otorga este reconocimiento a un estudiante que se destaca por su compromiso y esfuerzo en cada uno de sus deberes escolares su afán de superación lo ha llevado a recorrer un largo camino dejando constancia viva de que con trabajo duro y perseverancia podemos alcanzar todas nuestras metas entrega este reconocimiento la coordinadora del programa de integración escolar señora Ximena Menero González recibe el premio trayectoria inclusiva Juch Marusic Luis ¡Gracias! 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 hemos llegado al momento más trascendental y significativo de esta ceremonia la entrega y recepción de las licencias de enseñanza médica invitamos a la profesora jefe de cuarto año medio señora Verónica Yáñez Zavareces a llamar a sus estudiantes pasando lista por última vez a estos jóvenes quienes subirán al escenario en la medida en que son nombrados para recibir su licencia de enseñanza media de manos de nuestra rectora señora Pilar Bahamón de Esmansilla y de la sostenedora señora Paula Vera Siguetti ¡Gracias! 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 en el año 2017. Licenciatura, cuarto medio, generación 2017. Sebastián Ignacio Águila Borques. Gracias Sebastián por tu constancia y tu enorme sentido de la responsabilidad que heredarás al mundo donde vayas. Brandon Jesús, Aguilar Gallegos. Joven respetuoso, lalentoso y gran humanista, poseedor del bonde de la constancia, el trabajo y la claridad de metas. Gracias por dejarte formar y ser el joven maravilloso que todos queremos. Cristóbal Sebastián Aguilar Ollarzo. El amigo, joven bondadoso, generoso, alegre y dispuesto a servir a los demás. Gracias por mostrarnos con tus obras la bondad y el que el bien es el camino para trascender. Bianca Araceli A.R. A.R. Siempre alegre y vivas, valiente y fuerte, capaz de enfrentar miles de desafíos y solviarlos con éxito. Has crecido, Bianca, transformada en una persona de bien. Cristóbal Nicolás, Aldeal Salgado. Caballero y atento. Algo tímido, pero con las ideas muy claras con respecto a la vida, a sus principios y a lo que espera de él y a los demás. Gracias por regalarnos tu besura y tu tranquilidad, Cristóbal. Valentina Avendaño Yazzull. Valentina Avendaño Yazzull. Los considera a ellos como hermanos. Lo que te queremos, sabemos lo bella persona que eres, Valentina. Lioren, Juliana, Canales Rivera. Espíritu libre y creativo. De un talento y discutido en el área visual. Gracias por todas las ideas que has plasmado y has hecho vida para nosotros. Tu colegio querido. Priscila Verónica Cárdenas Zapata. Femenina, tranquila y muy buena vida. Nunca abandona sus ideales y siempre escucha a los que lo necesitan. Gracias por siempre estar en los momentos precisos, haciendo, siempre aportando con tu bien. Manuel Felipe Concha Vera. Joven responsable, organizado, inteligente y caballero. Ha crecido en su colegio y ha tenido la sabiduría de convertirse en un joven exitoso. Vuela alto Manuel, logra tu sueño. Sebastián Cornejo Enríquez. Joven maravillosamente inquieto, alegre, nacido en el aprender y buscador de aventuras. Fuiste protagonista de tu historia en tu colegio. Participaste en todo lo que te propusiste. Y dejaste una enorme huella en todos nosotros. Catalina Javiera Díaz Cárcamo. Joven talentosa, de un corazón contadoso y pleno de sueños. Su espíritu aventurero la llevará por lugares donde el arte y su amor por la belleza la harán mirar al mundo desde un prisma perfecto. Gracias, Catalina, por maravillarnos con tu inteligencia, con tus dones, que son muchos. Felipe Alonso Figueroa Hernández. Joven decidido y comprometido con sus valores. De un espíritu y tenacidad que impresiona, sueña con construir un mundo mejor para las futuras generaciones. Su espíritu detallista y comprometido lo llevará por caminos donde el bien es la meta. Alejandro Andrés González Joffre. Joven cooperador y buen ánimo. Siempre alegre y cordial. Amigable y sensible frente al dolor de los demás. Buscará curar las heridas y sanar el alma de las personas. Romina Yavillet Hernández Paricucci. De carácter fácil y apacilio, Romina se ha encargado de dejarse querer y acompañar, pero por sobre todo, crecer. Resiliente, buena hija, buena nieta, de un corazón noble y bondadoso, que le abrirá todas las puertas en su caminar. Julio Ignacio Iglesias Mancilla. Con tranquilo y apacible, amante de los videojuegos y de los animales, sueña con preservar la naturaleza y conservarla para que otras generaciones puedan disfrutarla. Ángela Nicol Iturra Rojas. Joven de gran paciencia y perseverancia. Buena vida. Has llegado hasta este momento por tu gran tenacidad. Es una niña valiente y llena de talentos por entregar a los demás. Javiera Paz Maldonado Verdugo. Joven con la vocación de maestra. Será la encargada de dar la santidad a las futuras generaciones. Acercará el mundo de los números a sus estudiantes y velará por la formación, por amor y en el amor. Bastián Rodrigo, Mancilla, Mancilla. Joven caballero de vida saludable y buen compartido con la vida también. En Bastián encontraremos siempre un buen compañero, amigo de sus amigos, generoso y preocupado de su familia. Estudiante que ha crecido en su colegio y que vivirá haciendo el bien a los demás. Araceli de Jesús Mancilla Caucao. Joven generosa, respetuosa, responsable y comprometida socialmente. Araceli guarda el secreto de creer profundamente en Dios y sentirse siempre bendecida por su amor. Valentina Almendra, Manso Osorio. De carácter imperioso y lleno de luz, esforzada por ser siempre mejor. Es una joven madura y con gran claridad. Una claridad absoluta en lo que quiere para ella y su futuro. Embajadora de la Justicia, la Verdad y la Paz Joch Marucic Luis Joch, nuestro precioso y querido regalo, de corazón noble y adorable buena voluntad, generoso y perseverante, un ejemplo de lo que increíble que es ser el mejor, la mejor respuesta de ti mismo. Eres todo uno, entre ya, querido Joch. Francisca Aranza Mayor Gamansilla. Joven educada, perseverante, talentosa, resiliente y esforzada. Te espíritu inagotable haciendo el bien. Tus amigos, tus familias, tus profesores y todos los que te amamos, sabemos que llegarás a cumplir tus sueños, porque incluso en ellos harás el bien. Danitza Pilar Muñoz Huenchuan. Soy tranquila, mesurada, madura y tenaz, de intachables valores que supiste entregar a los demás. Comprometida con todo, has estado presente en momentos donde tu fuerza espiritual nos dio la luz que necesitábamos. Amante de la tierra y sus raíces, perseverarás y heredarás la luz en tu corazón. Damir Bastián Oberreuter Quesada. Joven de enorme caballerosidad, de incansable búsqueda del trabajo y en hecho, de espíritu crítico, pero jamás irrespetuoso, que no solo detecta, sino que da respuestas diversas a un mundo cambiante, como el de hoy. Javiera Nicol Ojeda Barría. Joven respetuosa, siempre dispuesta al lugar a quien nos diste. Lo hice la tesorera eterna del curso, porque tu honestidad hacía que confiáramos en tu criterio para alcanzar nuestros sueños. Tu espíritu dedicado hará de ti una mujer que sabrá enfrentar al mundo, luchando por la vida, el amor y la felicidad. Heriberto Enrique Peña Mancilla. Joven que se caracteriza por ser un gran humanista, poseedor de un espíritu crítico e ideas claras, joven responsable, caballero y esforzado, que llegará muy lejos en su camino de búsqueda del bien común y la justicia. Será de ahora en adelante el embajador de la verdad, la concordia y la paz. Katia María Pereira Aparicio. Fue una mirada, tranquila y dulce. Preocupada de sus amigos a quien quien conserva como si fueran sus hermanos. Sueña con un jardín de niños y con cuidar la infancia para preservar la inocencia de la humanidad. Daniela Antonia. Rocco Olivos. Joven Inquieta. Una espíritu imparable, generosa, siempre dispuesta a ayudar. Lo más bello de Daniela es su enorme corazón, que lo ha entregado a sus amigos, su colegio y a los que quiere casi por completo. Daniela hará donde vaya una siembra de amor y su cosecha será una vida feliz porque se lo merece. Francisca Alexandra. Rosas Leal. Destinito, resiliente, de carácter fuerte, de una fuerza interior que sorprende. Francisca ha sabido madurar y mejorar día a día. Nunca se ha dado por vencida y eso ha sido el mejor regalo que nos ha dado a todos. Luminosa e increíblemente tenaz. Romina Andrea Sánchez Gallardo. Con femenina, correcta, fría por dentro y por fuera. Esforzada y llena de talentos por descubrir. Sabemos que pronto partirás a otras tierras donde niños esperarán de tu vocación de educadora para cuidar la infancia y crear un mundo mejor. Sebastián Esteban Segovia López. Líder por excelencia, amado y respetado por todos. Mejor compañero, mejor amigo, gran científico, con corazón humanista. Fuiste el soporte de tu curso y de los propósitos y sueños de tu generación. Todo lo que hiciste por nosotros, la vida te lo devolverá con creces. En bendiciones para siempre. Belén Talibia Sobarzo Delgado. Joven de valores intachables, correcta, amigable, amable y un corazón maravilloso siempre dispuesto a ayudar. Tu espíritu apacible y mesurado hará que logres tus sueños paso a paso, sin prisa, hasta llegar al lugar donde quieras estar. Porque Dios va contigo. Matías Benjamín Uribe Ulloa. Joven, alegre, buen amigo, de un corazón muy bien y tierno. Bueno, profundamente bueno y noble. De metas que ha ido trazando poco a poco, pero con una seguridad y firmeza que sorprende. Sabemos que serás lo que sueñas, porque tu bondad te hará llegar hasta aquí. Yomara Zafiro Valle Yejer. Jovencita con la alegría y energía más impresionante que se conoce. Imperiosa, de su vida organizada y un corazón sensible y honrado. Las ciencias son su razón. El baile, su pasión. Dejarás un enorme legado en nosotros, sobre todo porque eres una mujer inolvidable, que hace el bien en todos lados. Antonio, Antonia Paulina Teresa de Jesús y Edithi Álvarez. Joven, dedicada, correcta, grande, pura, muy, muy, muy formal. Ha sido llamada a formar generaciones donde las letras serán la excusa perfecta para crear historias donde el cielo será el límite y su paciencia el soporte que repetirá su clase en el tiempo. Gracias. 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 Ceremonia de Premiación. Premio Excelencia Académica. Premio Excelencia Académica. La constancia es un puente entre el deseo y la realización, ya que el ingenio solo comienza las grandes obras, pero es el trabajo el que las termina. Los pensamientos son muy poderosos cuando se combinan, cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en logros. Destacamos el resultado de años de perseverancia y trabajo constante del estudiante que obtuvo el promedio más alto entre sus compañeros durante la enseñanza media. Entrega este reconocimiento la directora académica, señora Verónica Maricoy IV. Recibe el premio a la excelencia académica la estudiante que durante todos estos años ha obtenido un rendimiento sobresaliente con un promedio 6,86 de primero a cuarto medio. La estudiante distinguida es Francisca Aranza Mayorga Mancilla. Aplausos. 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 Premio Compromiso. El método, la disciplina y el estudio guían su actuar personal, y la apertura lideran su compromiso con la comunidad. Con esfuerzo y perseverancia supera cualquier dificultad que se interponga en el cumplimiento de todo lo que se propone o que le han encomendado Estando siempre presente y disponible cuando su colegio lo necesita Y es una persona visible haciendo el bien Quien recibe este reconocimiento es un estudiante destacado durante su enseñanza media por su trayectoria en diversas áreas Presidente del curso por tres años consecutivos Destaca por el compromiso con sus compañeros a los que lidera en todos los eventos del colegio Ha recibido reconocimiento desde segundo básico entre los que destaca El premio Taller de Inglés que obtuvo en cinco ocasiones Además en esta área ostenta el tercer lugar regional en el Public Speaking Tournament En el área de ciencias fue premiado dos veces Obteniendo además el premio del concurso Los Guardianes del Tesoro Magallánico de Gas Participante del equipo campeón regional de debate Y del equipo tricampeón regional y vicecampeón interregional de actualidad Ha sido reconocido con premios al valor de la normalización De la autonomía, de la solidaridad y del mejor compañero en dos ocasiones Manifiesta su espíritu inclusivo que se refleja en el premio al destacado en lengua de señas Durante toda su etapa escolar ha recibido el premio al compromiso en cinco ocasiones Y el premio Pierre Ford cuatro veces Reciben premio al compromiso de manos de su profesora jefe Señora Verónica Yaña Zavarese El estudiante Sebastián Esteban Segovia López ¡Gracias! 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 En este momento entregamos el premio Pierre Ford Este es un instante muy especial Que integra y representa los valores de nuestro proyecto educativo Se trata del premio Pierre Ford Que soterga al estudiante que representa fielmente Nuestros principios institucionales de autonomía, singularidad, apertura y trascendencia Desde su primer día de clases, años atrás La estudiante que reconocemos ha puesto sus talentos y valores al servicio de nuestra comunidad educativa Destacada por su correcto actual Siempre dispuesta a ayudar a todos sus compañeros De alto rendimiento, responsable y pulcra en su accionar Es una estudiante integral Que ha desarrollado todas las áreas del saber con el propósito de hacer el bien Ha sido reconocida desde Kinder en las siguientes áreas En el área humanista Premios de taller en inglés y lenguaje Destacando su participación en el karaoke de inglés del Colegio Contardo En el equipo campeón regional de debate Obteniendo el reconocimiento a la mejor oradora Equipo tricampeón regional y vicecampeón interregional de actualidad Mejor lector atrás Representante del colegio en el concurso de ortografía del Colegio Miguel de Cervantes Participante de concursos de poesía y participante de programa radial Presidente Ibáñez Participó en el concurso de historia Pueblos Originarios de Magallanes Y recibió una mención honrosa en el concurso Cartel de la Paz de Lions International En el área artística Se ha destacado por su participación en concursos de cueca Y premios en el festival La Voz del Colegio En el área deportiva Tiene una amplia trayectoria en ponzo y karate En el área científica Obtuvo el tercer lugar en el concurso Guardianes del Tesoro Magallánico Primer lugar en feria científica Y participó en curso de ingeniería y cálculo de la Universidad de Magallanes Trabajador incansable Ha participado en el centro de estudiantes desde temprana edad En el rol de secretaria de actas Secretaria de finanzas y presidenta También ha cumplido con honor su tarea de abanderada durante dos años Además fue representante del colegio en el Consejo de Salud Joven Y en el Consejo de la Infancia de la Oficina de Protección de la Infancia Sus pares le han entregado el premio a la mejor compañera en tres ocasiones Reconociendo valores que han sido validados por otros premios recibidos Tal vez como el valor de la participación, de la autonomía y de la responsabilidad Este último en dos ocasiones Recibió el premio al compromiso a la temprana edad de cinco años Y se le ha otorgado el premio Pierrefort seis veces durante su etapa escolar Siendo elegida en dos oportunidades como la mejor estudiante de enseñanza básica Hará entrega de esta distinción la rectora, señora Pilar Pabamón de Mancilla Y la sostenedora, señora Paula Vera Siguero Recibe esta máxima distinción Francisca Aranza Mayor de Mancilla Gracias, señora Pilar Pabamón de Mancilla ¡Gracias! 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 exclamación como en el buen humor creo en ti como creo que la unión hace la fuerza creo y soy para el mar y del mar creo en ti creo en ti y tu ausencia pasa a ser mi eternidad tu silencio mi paz tu recuerdo mi motor y a pesar de todo creo en ti creo en ti como un sol que cree en cada amanecer como en mi evolución como el miedo en el valor creo en ti mi estrella creo en ti creo en ti mi estrella creo en ti creo en ti mi estrella creo en ti yo soy lo que soy no soy lo que ves yo soy mi futuro y soy mi ángel yo tan solo soy este amanecer y los ojos que te quiero nacer son tan siempre que casi ni me ríes yo soy lo que ves yo soy lo que ves yo soy lo que soy mis amanecer yo soy lo que ves y siempre me ríes como dices soy el desamparo del corazón la que te pelea y no tiene voz y la madre que te quiere ayudar la voz solo es de mí cuando digo que soy que no me sienta donde nace amor que sueñan somos tan distintos de iguales somos el que siempre y el que no está somos tan distintos de iguales de esta manera hemos llegado al final de esta velada